Ahí estamos, chicos. Hola, hola, ¿cómo están? Si se van conectando, váyanme saludando. La verdad, me obligaron un poquito a hacer este video. Y va a estar muy bueno, chicos, porque vamos a hablar acerca de Manatec, nuestra ciencia y nuestras tecnologías. Y chicos, de verdad, de verdad, que estamos en una compañía maravillosa. Si tú eres nuevo y todavía no conoces mucho acerca de qué es Manatec, pero has estado buscando, porque nos llega mucha gente así, como que ya ha estado buscando información, pero anda por ahí indagando y llega este tipo de videos, ¿no? Pues quédate porque la información va a estar súper buena. Ya saben, chicos, que siempre ando tomando algo de Manatec. En esta ocasión, bueno, aquí tengo la clorofila. Pero algo muy importante es que el día de hoy vamos a probar uno de nuestros nuevos lanzamientos en los próximos meses, chicos. Que miren, nos dieron la prueba, esta prueba nos la dieron en el evento de hace ocho días en el Hotel del Prado. Se llama Glycophores. Chicos, este va a ser un productazo, se los prometo que les va a súper, súper, súper encantar. Quise guardar la muestra, pues, para probarla en vivo con todos ustedes, porque la verdad es que yo no conozco este producto. Apenas vamos a probarlo aquí todos juntos. Es sabor durazno y, pues, bueno, yo aquí les voy a ir contando un poquito acerca de qué tal el sabor. ¿Sale, vale? Entonces, ahí estamos tomando nuestra clorofilita. Fíjense que yo siempre me la hago en estas de al litro y me echo como tres al día. O sea, sí, soy súper exagerada. También con el tema de los cafés, soy bien exagerada. Siempre estoy tomando café. Me encanta sobre todo el americano. Y moca coco son así como que mis faves. ¿Sale, chicos? Entonces, mientras vamos hablando acerca de Manatec, pues, también vamos a ir probando este productito. Y tenemos otro producto que vamos a probar, chicos. Este se llama M-Gold. También va a ser uno de nuestros próximos lanzamientos. Nada más que este es con leche vegetal. Este vamos a probar en otra ocasión. Pero le llaman la leche dorada y dicen que sabe delicioso, delicioso. Se van conectando. Váyanme saludando. Hola, María Robles. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saber de ti. Qué bueno que andas por acá. No te desconectes y, al contrario, compártelo, ¿ok? Acuérdense que ahorita vamos a hablar un poquito acerca de la ciencia, de la tecnología, de todo este respaldo maravilloso que tiene Manatec. Y, pues, les voy contando que esta semana cumplí cinco años en la compañía. Cinco maravillosos años. Cinco gloriosos años. Los mejores de mi vida. De verdad, no les exagero. No recuerdo así como que etapa de mi vida más bonita que desde que conocí Manatec. Yo estoy enamoradísima, no solamente de los productos, sino también de nuestra filosofía, chicos. Tenemos una filosofía preciosa de liderazgo, de amor por el prójimo, de compartir. Créanme que cuando ustedes llegan a la compañía, si es que llegan a ir a una junta de oportunidad, se van a dar cuenta que es una energía maravillosa, que los socios son personas increíbles y que te sientes como en otro ambiente, ¿sabes? Siempre como que el trabajo llega a ser como un ambiente hostil, pero les juro que Manatec es tan genuino, es tan bonito, que es una magia entrar a las oficinas. Y los eventos son una magia. A mí este evento del sábado me dejó, pero perpleja, se los prometo. ¡Hola, Nali! ¿Cómo estás? Me da mucho gusto que andes conectada por allá. Oye, ¿por qué no me ayudas a compartir el link con nuestro grupo de socios, porfis? Para que se puedan conectar. Bueno, esta semana ingresamos muchos socios nuevos a la organización y, por supuesto, al grupo de WhatsApp, en donde les enviamos información. Así que va a ser muy bueno que vean este tipo de videos, pues, para que aprendan mucho más acerca de la compañía. Entonces, les contaba que ya tengo cinco años, chicos. Cinco añotes en esta maravillosa compañía llamada Manatec. Y de las cosas que más me impactaron cuando yo entré, porque entré como cualquier ingenuo entra, ¿eh? O sea, la verdad es que ya estamos tan bombardeados de tantas empresas, de tantas cosas, que siempre cuando nos presentan una nueva oportunidad es como, más de lo mismo. De esto ya lo he escuchado. Ya me han presentado esta empresa, esta otra y todas dicen lo mismo, ¿no? Bueno, pero la verdad es que cuando yo llegué, chicos, esa misma semana me quedé porque yo no conocía la ciencia y la tecnología que había en estos productos y en esta compañía que no tiene ninguna otra compañía. Entonces, me pareció algo súper bonito, ¿no? O sea, conocer toda esa magia que viene detrás de la compañía y saber que no somos igual a otra. Ahora, lo principal, chicos, la gliconutrición. Ustedes saben, muchos de ustedes saben que gliconutrición es una palabra que pertenece a Manatec. Es un concepto como ya más comercial, ajá. Pero ¿de dónde viene la gliconutrición? De la glicobiología, chicos. Y la glicobiología, ahí la da, es una ciencia. No estamos hablando de ciencia, no estamos hablando de cualquier suplemento herbolárico, naturista, de plantitas hechas polvo, de plantitas hechas cápsulas, no más hay para que te las tomes, a ver si te ayudan en algo. Del tecito, de la receta de la abuela. No estamos hablando de eso, chicos. Estamos hablando de ciencia, ciencia, ciencia. Gracias, Annali, gracias por compartirlo. Hola, Elizabeth, ya vi que andas por acá. Bienvenidos a todos los que se van conectando, chicos. Compártanlo y dejen su corazoncito, si me importa algo, dejen algo bonito. Entonces, la ciencia de la glicobiología es el estudio de la comunicación celular, chicos. Entonces, nosotros somos absolutamente en todo nuestro cuerpo células, totalmente células, en diferentes composiciones. Y estas células se han descubierto en las últimas décadas que tienen la capacidad de comunicarse entre ellas. Y en esta comunicación se mandan mensajes como nútreme, repárame, destruyeme, ¿no? O sea, si una célula sabe que tal vez ya es una célula maligna, ya pasó su tiempo de vida y ya debe morir, avisa a una célula del sistema inmune, oye, destruyeme, ya no soy buena para este cuerpo, ya no tengo que estar aquí, hazlo, ¿no? Así como, tómame. Y entonces, la célula del sistema inmune hace ese trabajo de eliminar esa célula, ¿ok? Cuando una célula todavía tiene, hay algo que hacer por ella, pues manda un mensaje de nútreme, repárame. Pero, ¿qué ha pasado, chicos? Que en la actualidad, a falta de los nutrientes esenciales para que haya una buena comunicación celular, que precisamente son estos, los glicanos, de ahí viene la palabra como gliconutrición, estos glicanos ya no están en nuestra dieta moderna, ya no tenemos disposición, ya nos tenemos disponibles en los alimentos como los teníamos antes, y es por ello que viene una deficiencia en la comunicación. Es por eso que la célula ya no puede comunicarse correctamente y es por eso que ya no está llegando el mensaje, ¿ok? Entonces, ¿qué está pasando? Estamos creando enfermedades, muchas de ellas muy peligrosas, como lo son cáncer, diabetes, cualquier enfermedad del sistema inmune, enfermedades crónico-degenerativas, y todo ello mucho es a raíz de que no hay una buena comunicación celular, ¿ok? A partir de esto viene toda esta información acerca de los glicanos y por supuesto que si no podemos tenerlos de nuestra dieta moderna, tenemos que buscar otra fuente y esa es la suplementación, chicos. Por eso yo siempre les digo, la suplementación no es un lujo, es una necesidad. O sea, tú no puedes decir, no, yo no necesito eso. No, sí lo necesitas, necesitas esa nutrición en tu cuerpo, necesitas esos nutrientes esenciales para que todo funcione como debe de funcionar, ¿ok? Entonces, esto es algo súper importante. Esa es la ciencia que nos respalda, que nosotros tenemos que no tiene nadie más. En el mundo entero, chicos, por donde le busquen, en cualquier compañía, las de mejor nivel, las de mayor prestigio, las más conocidas, las más comercializadas, las más costosas, las más económicas, por donde le busques, no vas a encontrar esto que tenemos, que es la glicobiología o gliconutrición. Entonces, ese es el primer punto súper importante que habrá que rescatar, ¿no? Y que habría que tomar muy en cuenta a la hora de escoger una suplementación. Si ya sé que necesito suplementarme y que no es una opción, pues entonces ahora tengo que buscar, pues, la mayor calidad, ¿no? Miren, aquí anda mi perrito, pues, si ven que me muevo mucho es porque anda aquí de loquito. Entonces, chicos, pues, salud. Vamos a probar, como les dije, Glycoforce. Oh, está riquísimo. Es sabor durazno, chicos. No tenemos ningún producto sabor durazno en nuestra línea de productos. Por ahí, los que estuvieron en el evento, Andalí estuviste en el evento, Eli también, les dieron muestras de estos, díganme, ¿ya los probaron? ¿Qué les pareció el sabor y cómo lo sintieron? Está delicioso, les juro que está súper delicioso. Así que, bueno, chicos, la otra cosa que tenemos es las tecnologías. Nuestra principal tecnología es la tecnología de los alimentos reales. Todos nuestros productos garantizados vienen de alimentos reales, de frutas y verduras reales, pero no las que nosotros conseguimos en el supermercado, que están llenos de pesticidas, de fertilizantes, de aguas negras, que tienen modificaciones genéticas. No, todo es orgánico, chicos. Por eso nosotros siempre presunimos de que nuestros productos tienen esa cualidad de ser orgánicos. O sea, no nada más es natural, sino que se riega con aguas limpias, en los mejores suelos, con más nutrientes, se le permite al fruto o al vegetal madurar correctamente, y por eso es que tenemos una gran calidad en nutrientes cuando nosotros lo transportamos a un suplemento. Glycophore, ¿cómo se debe tomar? Pues no sé. Yo lo puse en un vaso de agua como viene en la indicación. Miren, aquí dice una porción de 10 gramos para 100 mililitros de agua. Y este ahorita no lo vamos a probar, chicos, como les dije hace ratito, porque este va con una leche vegetal, ¿ok? Este lo podemos diluir con una leche de almendras, una leche de coco, una leche de soya. Pero, chicos, apenas me va a llegar mi refrigerador la próxima semana. Entonces, no tengo dónde guardar leche. La próxima semana haremos un en vivo hablando de otras cualidades de la compañía y seguramente estaremos probando ese en vivo. Pero dicen, dicen, dicen que sabe delicioso, chicos, que está riquísimo. Hola, buenas tardes. Jesús, ¿cómo estás? No alcancé hermosa. La doctora Lili dijo que nos daría posteriormente. Ajá, despídenselo. No se te vaya a olvidar pedírselos. Me hubieras dicho ahora que el sábado estuvimos en off. Pero bueno, está riquísimo. Ahora que te den tu prueba, te la tomas. Y por ahí tengo varios socios que también fueron. Jessica Olivares, no sé si anden por ahí conectadita, que me salude. Siempre están todas las conexiones. Y a ella también le dieron de este, así que seguramente por ahí ya lo probó también. Nos dieron esos dos, chicos. Y acuérdense que en nuestro super evento de Lévate vamos a tener el lanzamiento de Manaloé de Mango, chicos. No inventen, está riquísimo. Va a ser edición limitada, así que va a valer bastante la pena que podamos adquirirlo. Adquirir todos los que podamos para tener nuestro pequeño stock. Sí, hermosa. Sí, Anali. Pero sí te lo van a dar. Y pues bueno, chicos, ir preparaditos. Ya ir preparaditos con nuestro ahorro para llevarnos nuestro Manaloé personal. Y ya ir avisándole a los clientes para que también puedan adquirir el suyo. Y hacer su pago por adelantado. Ya, ya te quedaste ahí, así. Muchas gracias, Anali. Entonces, chicos, de verdad que está deli, deli, deli. Estos no son 200 mililitros de agua. Estos tienen que ser más. Estos tienen que ser como unos 400, 500 mililitros. Está grande el vaso, pero el sabor quedó muy rico. Miren, chicos, yo creo que va a ser como todos los productos. Vamos a diluirlo en la cantidad de agua que nos plazca. Porque como yo siempre se los digo, aquí lo importante es que entre. Lo importante es que pueda entrar a nuestro organismo, que pueda hacer su función, que pueda darnos su beneficio. Y pues por supuesto que lo está haciendo, ¿no? Entonces no importa la cantidad de agua. Es más, te podrías echar el polvo a la boca si quieres. Como G.I. Pro Balance. M. Gold, ya me lo tomé con agua. Ah, pues M. Gold, ¿y cómo te supo? Porque se supone que se prepara con leche, pues para que quede como esta consistencia un poco más de crema. Un poco más espesita. Pero ¿qué tal te supo? Cuéntame, Eli. O sea, lo vamos a probar en el otro live que hagamos, ¿ok? Ya que tenga yo lechita y refri para guardarla, que quede. Entonces, chicos, está delicioso. La otra cosa que me enamoró de nuestra maravillosa compañía, pues fueron las tecnologías, chicos. Era lo que estábamos platicando. La tecnología de los alimentos reales para nuestros multinutricionales. La tecnología de las vitaminas micelizadas para, por ejemplo, nuestro Manaloe. No es lo mismo una vitamina aceitosa que tú compras en cualquier farmacia, que tú te das cuenta. O sea, si tú tienes una vitamina de farmacia, es muy fácil darte cuenta porque tú la puedes abrir, vaciarla en un vaso de agua natural y te vas a dar cuenta que el agua y el aceite de la vitamina jamás se van a compactar. O sea, el aceite de la vitamina se va a quedar en la parte de arriba y en la parte de abajo vamos a tener el agua natural. Y eso mismo pasa en nuestro cuerpo, chicos. Más del 70% de nuestro cuerpo es agua. Entonces, si nosotros tomamos una vitamina de farmacia que está principalmente hecha de aceite, nuestro cuerpo no la va a poder absorber a un 100%. El porcentaje que absorbemos de esas vitaminas es mínimo. Luego tú vas al baño y huele un montón a vitamina, tu sudor huele a vitamina, todo tu cuerpo huele a vitamina y tú dices, no, esta vitamina está buenísima porque, híjole, huele un montón, ¿no? Y la realidad es que no. La realidad es que tu cuerpo la está desechando prácticamente entera. Al contrario, pues, hasta intoxicarlo. ¿Y qué va a hacer el cuerpo cuando detecta una intoxicación? Pues va a tratar de eliminarlo por todas las vías posibles, ¿no? Principalmente es el sudor y la orina. Por eso es que huele tan fuerte nuestro cuerpo y nuestra orina cuando tomamos una vitamina de farmacia. Y por supuesto que el beneficio va a ser nulo. Hay gente que nos dice, nulo o muy mínimo. Y eso es a lo que iba. Hay gente que nos dice, no, a mí sí me hacen súper bien las vitaminas. O sea, yo voy por mi bedoyecta, por mi trivedose, me lo tomo y me siento genial. Chicos, se los digo cada que transmito. Cuando el cuerpo ya está tan deficiente, como nos dice Germain, hasta unas sucaritas con leche te dan energía. No se trata de eso. No se trata de dar una energía momentánea. Se trata de ya comenzar a hacer una reestructuración, una reparación en nuestro cuerpo y darle eso que verdaderamente está necesitando para que completamente haya un cambio espectacular, ¿no? Y no nada más quitar un síntoma. Ay, me siento cansado, me tomo una vitamina sintética, ya me siento bien de momento. Al rato te vas a sentir igual o peor de cansado porque no estás yendo a la raíz del problema. Simplemente estás atacando un síntoma. Mismita cosa que pasa cuando tomamos medicamentos. Entonces, chicos, hay veces que los medicamentos son necesarios, pero para ir a la raíz del problema definitivamente no hay nada más que la comunicación celular y esto a partir de una nutrición correcta de nuestras células, ¿ok? Entonces tenemos esta maravillosa tecnología de las vitaminas micelizadas en Manaloe. Lo vamos a tener también en nuestro nuevo Manaloe este 27 de agosto. Y tenemos otra tecnología que me encanta, ¿sí, chicos? Que me fascina es la tecnología de las proteínas avanzadas. Alguna vez, yo creo que muchos o la mayoría hemos probado algún tipo de proteína, ¿ok? Vemos que sobre todo las personas que hacen ejercicio se compran como sus botezotes de proteína de este tamaño, de 2 kilos, de 5 kilos. Y la verdad es que en ellos, por mejor marca que parezca haber sido la más costosa, en la que todos usan, chicos, esas no son proteínas asimilables para nuestro cuerpo, ¿ok? Esta tecnología que tenemos de las proteínas avanzadas permite que esta proteína que tú consumes en nuestros productos sea prácticamente 100% asimilable. Y por supuesto que el resultado que vamos a ver es que verdaderamente nuestro cuerpo va a empezar a sentirse bien. Todo nuestro sistema de sostén, huesos, cartílagos, tendones, necesita una proteína de calidad. Ajá. Y si no la tiene, pues entonces, lo más seguro es que tengamos deficiencias en este sistema, chicos. ¿Qué hice? ¿Y cómo te supo, Ricky? Ah, ¿cómo te supo, Eli? Ya nos contestó. Sabe rico, dice. Y se siente el estómago muy bien. ¿Saben qué M-Gold va a ser para la inflamación celular? Chicos, personas que tienen artritis, todos estos temas del sistema estructural que son temas inflamatorios, este va a ser una maravilla. Chicos, COVID es una enfermedad completamente inflamatoria. Personas que están pasando por procesos o pasaron por COVID o ahorita, digo, el virus ya está, ¿no? El virus está en el ambiente, el virus anda por ahí paseándose alrededor de todos nosotros. Y fíjense que justo ahora hay un contagio muy grande. No sé si ustedes se han dado cuenta que estas últimas semanas muchas personas se han visto contagiadas por COVID. Es mucho más contagioso y acuérdense que hay que tenerle mucho cuidado porque al ser una enfermedad inflamatoria, pues nos va a dar en la torre en donde estemos peor parados. Si por ahí en los pulmones porque fumas mucho, ahí. Si por ahí el hígado porque comes demasiadas grasas, ahí. Si por ahí el sistema digestivo porque no tomas suficiente agua y eres estreñido, ahí, chicos. Y la mayoría de las personas ya no tenemos una o dos deficiencias, tenemos varias. Por eso es cuando llegan enfermedades como el COVID que son inflamatorias, pues tenemos todo eso de que, oh, me duele todo y nos dan la torre por todos lados, ¿no? Pero es por eso, chicos. Así que un producto como M-Gold adicional a los que ya sabemos que son para elevar sistema inmune, para desinflamar y para limpiar vías respiratorias, va a ser una maravilla, ¿ok? Ya me están preguntando ¿en cuánto va a costar M-Gold? Pues todavía no lo sabemos. Todavía no lo sabemos, pero seguramente va a estar a un súper precio. Acuérdense que todo lo que sea nutrición, todo esto que sea prevención y atención también a enfermedades, por supuesto que vale muchísimo la pena invertir en nuestro cuerpo, invertir en la salud, es la mejor inversión que podemos hacer. ¿Vale, chicos? Entonces, ya hablamos de las proteínas, de las tecnologías de las proteínas avanzadas, de las vitaminas micelizadas, de los alimentos reales. Tenemos también la tecnología de las levaduras. Y, chicos, si todo esto lo tuvieran otras compañías, ya quisieran, ya quisieran. Ustedes saben que últimamente ha estado golpeando muy duro Manatec porque vienen las megatendencias, chicos. Hay dos megatendencias muy importantes que tenemos en este momento, en este justo momento de la vida actual, hay dos megatendencias. Una es la salud, porque no sé si ustedes sepan que la salud va a ser el negocio, ya es el negocio del siglo XXI y va a ser el negocio de los próximos siglos, principalmente la farmacología, chicos, porque saben que hay un estudio que comprueba que más del 80% de la población ya toma al menos un medicamento frecuentemente. Muchos de ellos de por vida, ¿no? Clásico que estamos enfermitos de algo, no sé, la presión, diabetes, y usted tiene que tomar este medicamento, pero pues es de por vida, ¿no? ¿Cómo? O sea, ¿cómo va a aguantar un químico de por vida tu riñón, tu sistema digestivo, cómo va a aguantar tu hígado? Te los vas a destruir y así hay una infinidad de casos y hay muchas veces que la gente ni siquiera se va, la gente no se muere, la gente no termina tan mal de la enfermedad, sino de ya tantos medicamentos que tomaron para poder atender los síntomas, ¿ok? Entonces, es bastante importante que nosotros podamos ver esta parte, actuar en esta parte y por supuesto que por eso es que Manatec llega con fuerza porque sabemos que tenemos maravillosos productos para elevar el sistema inmunológico, para desintoxicar nuestro cuerpo, para pérdida de peso y tallas, como muchos de ustedes saben, yo perdí 20 kilos de peso, fueron en total 4 tallas menos y es maravilloso, siempre me piden mis fotos, las pueden encontrar en esta página y además van a encontrar un montón de testimonios y un montón de información acerca de la empresa, ¿ok? Si les compartieron este video, contacten a la persona que les compartió este video y si están viéndolo aquí porque siguen mi página o porque han estado buscando y me encontraron a mí, pues contáctenme a mí con mucha confianza, ¿ok? Todos nosotros somos asesores en Glico Nutrición y por supuesto que podemos darte la mejor asesoría. Hace ratito cuando comencé a hacer el live, pues no estaban toda esa cantidad de personas, pero ya cumplí 5 años en la compañía, chicos. Me ha pasado de todo, pero todo extraordinario. Cambió mi salud, me curé de una enfermedad en los huesos, me curé de una enfermedad hormonal, pude regular mi peso y pues bueno, hoy en día yo la verdad es que a mi consideración y bajo los estudios que me he hecho, tengo una salud me parece que por demás buena, buena, chicos. Y créanme que tener salud es una maravilla, es un regalo, es un tesoro que no valoramos hasta que perdemos. Y créanme que sí he estado en la situación de verme tan mal, de pensar que hasta ahí llegué y ahí es donde tú te das cuenta de lo valioso, de lo valioso que es la salud, ¿no? También tantos familiares que hemos perdido con todo este tema de los virus que andan por aquí. Entonces vale bastante la pena que podamos hacer esa conciencia y créanme que apenas platicaba con una persona y le decía no es que la gente sí está haciendo conciencia, o sea, sí ya hay más gente buscando tomar multivitamínicos, multinutricionales, buscando tomar factor de transferencia, buscando tomar algo para poder descansar mejor, algo para mejorar su estado de ánimo, todo eso lo tenemos nosotros, chicos, todo eso lo podemos ofrecer nosotros de la mejor calidad siempre. Créanme que en el mercado hemos visto infinidad de suplementos que no nada más no nos dan los beneficios, sino que además son costosísimos, ¿no? Y cuando alguien llega aquí a Malatec y le parece costoso algún producto, créanme que si a alguien le parece costoso nuestros productos es porque no, no ha experimentado lo que los productos pueden hacer en nuestro cuerpo, o sea, no hay manera que alguien que ya te haya probado los productos como debe de ser te diga, ¿sabes qué? Está caro. No, 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 porque chicos, costo-beneficio, costo-beneficio. Yo hoy haber recuperado mi salud en todos los aspectos que ya les comenté, en sistema hormonal, digestivo, estructural, haber perdido tanto peso, o sea, eso no se paga con nada, chicos, eso no se paga con nada. Díganme si me veo enferma porque me siento en el mejor estado en el que he estado en muchos años, o sea, me siento totalmente sana, totalmente viva, estoy feliz, estoy contenta, descanso bien, tengo energía, tengo buen estado de ánimo, estoy contenta con mi peso, estoy contenta con mi trabajo, ¿qué es esto? compartir, y la verdad, chicos, es que eso no tiene precio, no lo tiene. ¿Podrías comentar qué pacimiento tenías en los huesos? Porfa, sí, lo que a mí me pasó, chicos, es que cuando yo tenía 15 años de edad, y esto lo he contado infinidad de veces, pero lo vamos a contar un poquito aquí rápidamente para que Alejandra pueda aclarar la dudilla, me caí de las escaleras, eran escaleras de mármol en la casa de mis abuelitos, yo traía unos zapatos bastante, este, pues, resbalosos, lisos, aquí de estos que no tienen como que ni suela, como que son súper lisos, y las escaleras de mármol, voy bajando súper rápido y me resbalo, pues, yo creo que haber caído unos 4 o 5 escalones seguidos de sentón, si alguna vez han caído y se han caído de sentón, se les acomodan todas las ideas, o sea, se les acomoda ahí toda la columna vertebral, pero la verdad es que fue muy doloroso, chicos, o sea, ya ahorita me voy a rezar, fue en ese momento muy doloroso, me acuerdo que mi tía, que era, que es doctora y que en ese momento tenía su consultorio ahí en casa de mis abuelitos, me dijo, no te preocupes, ahorita te enderezamos porque seguramente la columna se desacomodó, pues yo traía un dolor inmenso, y entonces, saca el martillo, el martillo médico, obviamente, no hay una caer que saca su martillo médico, me pone en la cama y me empieza a dar con el martillo, que es como un, es como para dar unas punzadas muy fuertes, ¿sabes? es como para alinear la columna, y me dijo, vete a caminar media hora y regresas, para que, pues ya, ya te sientas un poquito mejor, chicos, salí a caminar y que regresé, o sea, me costó mucho trabajo regresar, el dolor empeoró, me sentí fatal, y a partir de ahí empezó mi martirio, terminé yendo a que me hicieran radiografías, tenía la cadera desviada y tenía lastimado el coxis, de verdad, chicos, apenas estaba contando a un conocido que yo tenía una bola de pus aquí atrás inmensa, o sea, en la espalda baja, entre los glúteos y la espalda, tenía una bola de pus con sangre que tardó meses, meses, en salir todo eso que había ahí, chicos, había una inflamación severa, pero todo esto era resultado, pues, del golpe tan fuerte que me di, de la desviación de cadera, de haberme lastimado el coxis, y pues ya no les cuento, o sea, los siguientes años fueron muy feos, yo siempre tenía dolor, o sea, yo hacía qué hacer y me dolía, ¿no? Tantito, ¿eh? Ni crean que tanto, quería ir al gimnasio, que nunca he sido fan del gimnasio, pero sí, llegué ahí, ¿no? Y iba y me dolía, ¿no? Entonces era como que no podía ser demasiado. Bueno, para no hacerles el cuento largo, terminé quitando la cama, o sea, la recomendación era dormir en el piso para que fuera menos el dolor, porque yo despertaba en las mañanas y tal cual un viejito, así ya de 110 años, pues no me podía mover, o sea, me costaba mucho trabajo incorporarme, levantarme y empezar a hacer mis actividades, entonces, yo durmiendo en el piso, pues el dolor era un poquito menos, ¿no? Nunca les ha pasado eso, que por disminuir un poquito el dolor, por disminuir un poquito ese sentimiento que tenemos de malestar físico, hacemos lo que sea, no nos lo quita por completo, pero lo hacemos, porque si nos hace sentir un poco mejor, maravilloso. Entonces, lo que me pasó a mí, pues fue eso, ¿no? Este, estaba yo ya en la universidad, o sea, imagínense ya, para allá, de 15 años, ¿no? para allá estar en la universidad, pues fácil, ya habían pasado 4 o 5 años en esa condición. Mi mamá ya había ingresado a la compañía, yo, y yo, yo veía a mi mamá feliz, ¿eh? O sea, uno es ingenuo, ¿no? Y uno cree que, de pronto, este tipo de, de proyectos no son para uno, porque yo vi que mi mamá se ganó su viaje a Texas, a Puerto Vallarta, a Los Cabos, y yo decía, pues esto está muy bien, pero para ella, ¿no? Que, que no estudió, casi, casi. De verdad, así pensamos, con esa arrogancia. Yo he visto muchos chicos que llegan y no hacen el proyecto, no empiezan su carrera en Manatec, pues porque estudiaron una carrera y obviamente esperan algo mejor de la vida, yo también lo esperaba, chicos, pero créanme que hoy en día, y yo me di cuenta desde la primera semana que este era mi lugar, o sea, yo dije, no hay proyecto más hermoso y más padre para mí que hacer esto, y hoy en día sigo aquí, pero bueno, les estaba contando. Yo ya veía que mi mamá andaba de viaje, que ganaba, que vendía bien los productos, pero realmente, pues no era de mi interés, ¿no? En ese momento, como que yo no lo visualizaba como un proyecto para mi vida. Pero mi mamá me vendió un producto que se llama Ozolin. Ozolin, chicos, no se me vayan, voy por el bote, no se desconecten. ¿Qué? Ozolin es esta proteína que tenemos, de hecho, en esta proteína tenemos certificación kosher, chicos, y otras certificaciones, pero ustedes van a poder encontrar aquí en el bote específicamente ese sello, ¿ok? Se hace con nuestra tecnología de los alimentos reales, y ¿saben qué, chicos? Yo estudiaba y yo no trabajaba, no me dejaban trabajar, o sea, realmente lo mío fue dedicarme a mi carrera y no tenía realmente mucha economía y dije, pues véndemelo Ozolin, ¿no? Y si ustedes han probado Ozolin, solito, saben que no es la cosa más deliciosa, así que tú digas, no, eso está súper rico, no, o sea, es un poco amargo, a mí me sabe un poco amargo, por eso yo siempre lo recomiendo con Manaché, que es más dulcecita y entonces el sabor pues se hace bastante agradable, ¿no? Pero en ese momento pues yo no tenía de que pues dame el Ozolin y la Manaché y el café, pues no, no tenía mucha economía, entonces le compré este producto, solamente le compré este producto, perdón, perdón por el ruido, solamente le compré este producto y ¿saben qué hacía yo? Hasta me acuerdo que en ese tiempo estaba yo haciendo mi servicio social y en un, este, en un termo, así como este, pero más larguito, lo llenaba de agua y ahí le ponía mis cuatro medidas de Ozolin y sabía horrible, o sea, sabía horrible, pero pues como me decía mi mamá, ¿no? O sea, el medicamento sabe horrible, pero te lo tomas porque te lo tienes que tomar, entonces, tal cual, esto, todos los días mis cuatro medidas de Ozolin en mi litro, litro y medio de agua me lo tomaba, de verdad chicos, ustedes piensan que luego nosotros somos bien fanáticos, pero es por la magia que hemos visto, por lo noble que llega a ser el cuerpo cuando tú le das un nutriente de calidad, eso es esto, desde el primer mes yo me empecé a sentir mejor, chicos, a los cuatro meses yo ya despertaba sin dolor, hoy, cinco años después de consumir este producto prácticamente cada día de mi vida porque es un producto que no dejo, que amo, que me encanta, estoy en perfectas condiciones, créanme que ni siquiera me he hecho un estudio de a ver si sigo con la cadera desviada, a ver si mi coxis, yo estoy completamente segura de que eso ya se regeneró, así se lo digo, y eso es única y exclusivamente por cómo me siento, me siento perfecta, puedo hacer que hacer todo el día y sentirme con el cansancio normal, pero ya no con esa molestia que me daba la media hora de estar haciendo alguna actividad física, puedo ir al gimnasio nomás que no quiero, nomás que todavía no me dan ganas, todavía no se me antoja así como que vamos al gimnasio, pero puedo, puedo, porque posteriormente hace un par de años sí estuve inscrita en el gimnasio y pues era que yo era flojita, pero la verdad es que yo ya me sentía bien para hacer cualquier este, cualquier actividad, este, duermo perfectamente en un colchón, en una cama como tiene que ser, ya no en el piso y la verdad pues estoy feliz, chicos, ya después este también me sirvió mucho para mi programa de control de peso, este es un básico, porque además de que nos ayuda a reestructurar el sistema de sostén, como les comentaba, huesos, cartílagos, tendones, etc, músculos, nos ayuda a reducir el peso en grasa, y otro beneficio de este productazo es que nos ayuda a prolongar el lapso de digestión, es decir, que cuando yo lo tomo me siento saciado durante mucho más tiempo, entonces no voy a andar buscando comer la galletita, comer las papitas, porque no es necesario, ¿ok? ya quedó aclarada la duda de mi historia, ay chicos, es que yo estoy enamorada de los productos, si les contara toda mi historia, pues nos quedaríamos aquí toda la noche, dice, es un dolor tremendo, yo lo he padecido en el nervio siático, desde que consumo manatexo y otra, así es, y si lo sigues consumiendo por los próximos años, vas a ver que vas a recuperar tu salud por completo, o sea, esto les digo, tú puedes ver beneficios desde los primeros meses, porque nunca pasa el cliente nuevo, la persona o el socio nuevo que apenas está conociendo los productos, está apenas haciendo su inversión en la nutrición y te dice, pero ¿por cuánto tiempo lo tengo que tomar, no? o sea, dime, chicos, no lo podemos saber, o sea, yo no sé qué nivel de desgaste tiene tu cuerpo, ajá, apenas hablaba con una socia que lleva 10 años con problemas digestivos, ¿no? y tú quieres que con un bote o con una desintoxicación ya se te arregle todo tu problema que vienes arrastrando y acumulando de hace 10 años, hay que ponerle lógica al asunto, chicos, no son productos milagrosos, es nutrición de calidad. Gracias, entonces una persona con desgaste de columna además de solín que puede tomar, te recomiendo mucho Glycolágeno, Omega 3, Mana Aloe y Ambrotose, Ambrotose Advance, Ambrotose Advance es básico para cualquier deficiencia o enfermedad, ¿ok? Entonces, chicos, puede ser que una persona se sienta bien desde el primer día que toma los productos, la primera semana, el primer mes, pero con todo y eso tienes que darle a tu cuerpo esa nutrición constante, ajá, ¿por cuánto tiempo los tienes que tomar? Pues cada cuánto comes, cada cuánto comes, todos los días comes, pero no todos los días te nutres, ¿cierto? porque ya como lo hablamos hace rato, la nutrición ya no está disponible para nosotros, la verdadera nutrición, nos llenamos, pero no nos nutrimos, ¿no? Entonces, si estamos en sintonía con eso, pues podemos usar nuestra lógica y decir, ¿sabes qué? Voy a estar constantemente nutriendo mi cuerpo, ajá, no te tienes que comprar todos los productos, si puedes, qué bueno, maravilloso, todos quieren poder atender y tomarse todos los productos, o sea, tú una vez que conoces los productos, todos te los quieres tomar, esa es la realidad, no van a dejar mentir los socios que ya conocen los productos de hace tiempo, pero ¿qué haces? Pues priorizar, ¿no? De pronto, si apenas estás comenzando a hacer esa inversión y quieres ver qué tal te sientes, ah, pues ¿sabes qué? Ahora me voy a desintoxicar, ah, pues ¿sabes qué? Ahora voy a atender lo de mis triglicéridos, ah, pues ¿sabes qué? Ahora voy a atender lo de mi estado de ánimo, lo de mi descanso, o ahora ya voy a empezar con control de peso, ¿vale? Entonces, puedes ir haciéndolo por áreas e ir viendo cómo responde tu cuerpo, exacto, así es. Bueno, Ale, ¿te resolví tu duda? Yo creo que sí, pero si no, tú dime. Entonces, chicos, los productos, créanme que son geniales, lo único que tú necesitas es hacer tu parte, tomártelos, ser constante, aprender a invertir en tu cuerpo, vamos y nos compramos un montón de cosas, ropa, zapatos, que el videojuego, que el concierto, yo qué sé, y no hemos aprendido esta parte de invertir en nuestra salud, créanme que para mí ya no es una opción, y yo sí destino de 3 mil a 4 mil pesos mensuales a los productos que me voy a tomar, el resultado, pues es sentirme como me siento, de maravilla, me siento de maravilla, se los prometo que sí, sí, muchas gracias, qué bueno Alejandra, entonces, chicos, ahora que lleguen estos productos, créanme que les van a encantar, porque Glycoforce es un producto para mejorar el desempeño físico, cuando, de todo tipo, de todo tipo, pero principalmente cuando hay personas que están haciendo ejercicio, ok, personas que tienen actividad física recurrente o una rutina ya establecida, éste les va a caer de maravilla, pues sabemos que nuestros productos tienen infinidad de beneficios, así que seguramente próximamente nos van a estar dando capacitación de qué otros beneficios vamos a poder obtener con este productazo, ¿sale vale chicos? Entonces, eso es lo que nos hace diferentes, mira, te pueden contar uno y mil testimonios, yo te puedo contar cómo me ha cambiado la vida y la salud tomando estos nutrientes, pero tienes que experimentarlo, tienes que ver por tu cuenta aprender a invertir en ti para que veas todos esos beneficios que puedes tener, desintoxícate, si no te has desintoxicado, desintoxícate, ¿cuántas veces al día vas al baño? ¿Cuántas veces al día vas al baño? Si comes tres veces al día, por decir algo, tú sabrás cuántas veces comes, ¿cuántas deberías de ir? Pues las mismas tres veces, si como tres veces, debo ir tres veces al baño, porque mi cuerpo ya absorbió nutrientes en teoría y ahora está desechando pues la basura, lo que ya no sirvió, pero si tú estás comiendo, 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 después vas al baño, después vuelves a comer, vuelves a comer, vuelves a comer, vuelves a comer, y nada más estás yendo al baño una vez al día o una vez cada tercer día, créanme que la mayoría de las personas que se sientan frente a nosotros están en esa situación y creen que es normal, es más chicos, me ha tocado los clientes que creen que el producto les está haciendo daño porque los está haciendo ir más a evacuar, estamos tan acostumbrados a no hacer del baño, a no evacuar, a no tener adecuados procesos de limpieza que se nos hace súper raro estar yendo dos o tres veces al día al baño, ¿no? pues es que tienes ese cúmulo de toxinas, de heces fecales y de basura intestinal acumulados en tu estómago, es importante que te desintoxiques y la gente que se desintoxica no me dejará mentir, la mayoría empieza a sacar cosas pues que ni sabías que traías ahí, ¿cierto? Eh, disculpa, ¿qué estás tomando? Sorry, entre tarde, ¿qué estoy tomando? ¿qué estoy tomando aquí? ¿Aquí? Esta maravilla, chicos, se llama Glycophores, sabor durazno y acuérdense que no tenemos saborizantes artificiales en nuestros productos, es que sabor durazno porque trae durazno, chicos, y trae el beneficio del durazno, es un producto 100% orgánico, ¿ok? Nos va a servir muchísimo para mejorar nuestro estado de salud física, para los que hacen ejercicio, para mejorar funciones sexuales, reproductivas, maravilloso, gracias, de nada, Lupita, lo que necesites de información, entonces, chicos, si sabes que no estás en tu peso, si, la doctora, me encanta, ustedes, ustedes saben si tienen triglicéridos y colesterol, ¿saben cuál es la prueba más rápida para saberlo? Porque luego ves a unos que dicen, no, no, yo no tengo triglicéridos ni colesterol, ya me hice el estudio hace un año, chicos, los triglicéridos y el colesterol se te suben de una semana a otra, ajá, y la mayoría tiene triglicéridos y colesterol altos, si no te has hecho una prueba recientemente, es muy fácil saber como si tienes, vamos a hacerlo en este momento, ¿les parece bien? y esta es una prueba es un test sencillo que nos ha enseñado a hacer la doctora Lilibet Paniagua, ¿tú qué, Lupita? ¿tú tienes los triglicéridos altos? Este, para saber si lo tenemos y es muy rápido, ¿ok? Vamos a agarrar nuestra manita así, como una C, como una curvita, y nos la vamos a pasar por aquí, si se te llena la mano así con tu lonja, si se te llena la mano aquí con toda tu grasita del estómago, o sea, si tienes un estómago abultado, si tienes llantitas, si tienes rueditas, tienes triglicéridos, porque los triglicéridos son un exceso de grasa, específicamente en la sangre, pero si lo tenemos aquí acumulado, por supuesto que ya se fue al torrente sanguíneo, por supuesto que tienes que atenderlo, ¿no? Y luego vemos unas personas con unas mega panzotas que no estamos criticando, ¿no? Pero estamos haciendo ver que a veces creemos que estamos en óptimas condiciones cuando nuestro cuerpo nos grita así nos hace ver muy evidente que no es cierto, ¿no? Y nos gusta engañarnos, no, yo estoy perfecto, ya me hice el estudio hace cinco meses, no es cierto. Si tienes grasa abdominal, tienes triglicéridos y muy probablemente tengas colesterol y también una glucosa que no está regulada, entonces, si ya sabes que no estás en tu peso y que eso te puede ayudar a regular muchas otras funciones, pues hazlo, comienza a regular tu peso, chicos, créanme que todos los que están aquí conectados, los que vean este video, mis vecinos, los de enfrente, los de todos, necesitamos al menos uno, uno de los productos de Manate, al menos uno. El que come bien y hace ejercicio y está en su peso y duerme excelente, a lo mejor está pasando por una depresión, ah, pues también podemos ayudarlo, a mejorar su estado de ánimo o a lo mejor trabaja mucho y su trabajo requiere que esté pensando constantemente o estar en una máquina, también hay productos para mejorar la concentración, la memoria, la atención, chicos, los nutrientes son esenciales, no demos por hecho que estamos bien cuando muchas veces es obvio que no es así, ¿sale, vale? Entonces, dice que sí, tienes triglicérido, ahí está, hagan el TED súper fácil, chicos, y si los tienen, atiéndanlos, atiéndanlos, mi mami siempre les dice, yo te bajo los triglicéridos en 15 días, pero te tomas lo que yo te voy a mandar en las cantidades que te lo voy a mandar y créanme que bajan hasta en menos, ¿no? Pero hay que tener esa disponibilidad, esa apertura y esa conciencia ya de comenzar a hacer algo, ¿no? Y pues bueno, chicos, eso es lo que nos diferencia de la infinidad de compañías que tenemos alrededor del mundo, pero ya no hablemos del mundo, hablemos de México, hay muchas compañías y muchas de ellas distribuyen suplementación y esta suplementación pues desgraciadamente no es de calidad, ¿no? Entonces, ¿nos puede dar un beneficio? Sí, pero una regeneración, nada más Manatec, te lo firmo, te lo aseguro, porque lo he visto muchísimas veces en infinidad de testimonios, cánceres, chicos, enfermedades, en etapas terminales, no tienen idea de lo noble que puede llegar a ser el cuerpo si nosotros atendemos y le damos esa nutrición, yo siempre se los explico así porque yo soy bien costita, ¿no? A mí me gusta así como ser un poquito más fantasiosa, imagínense que vivían en esos tiempos en donde peleaban, ¿no? Peleaba reino contra reino y lo vemos en las películas, algo así como que se va a pelear este reino contra este reino, ¿no? ¿Y cómo vemos que llegan los soldados a pelear? Pues mínimo necesitan su escudo, su armadura y su espada, ¿no? O sea, es como que lo mínimo que llevan, otros llevan sus caballos, otros llevan sus carretas, ¿sí o no? ¿Sí? Tenemos como esta imagen así como que súper clara, bueno. ¿Qué pasaba si llegaba a lo mejor un grupo, o sea, un grupo de los que iban a pelear, pues no traía espadas, pero pues traía unos palos y no traía escudo, pero pues bueno, ahí traían unas lanzas, iban mucho menos equipados, ¿no? Y no traían su armadura, pero traían un trajecito de piel, de animal, gruesecito. ¿Iban a ganar la pelea? Pues no la iban a ganar, ¿cierto? Era más probable que ganaran los que iban más preparados para esa pelea. Nuestro cuerpo es igual, chicos. Todos los días mandamos a nuestras células a que luchen por nosotros y viven infinidad de procesos de los cuales ni siquiera nos damos cuenta, nos defienden de virus, de bacterias, de células cancerígenas, nos defienden de todo lo que pasa dentro de nosotros mientras nosotros andamos por ahí comiéndonos una torta tamal, ¿no? O por ahí cotorreando, echando el chisme. Nuestro cuerpo siempre nos está defendiendo. Pero si tú no le das a tu cuerpo las herramientas para que pueda pelear la batalla y ganarla, no la vas a ganar, la vas a perder. Al rato, cuando de pronto te digan usted tiene esto, ni te sorprendas. No digas ¿de dónde salió? ¿Por qué me enfermé de esto? Porque mandas a tus células a pelear sin estar bien equipadas. ¿Cuáles son esas herramientas que necesitan nuestras células para funcionar correctamente? Vitaminas de calidad, minerales, proteínas, pero sobre todo, chicos, sobre todo, gliconutrientes. Y eso era lo que hablábamos al principio de la transmisión. Los gliconutrientes son esenciales y no hay una sola compañía en el mundo que te los vaya a ofrecer más que Manatec. Ajá, están patentados estos ocho gliconutrientes que nosotros tenemos en un complejo como es Ambrotose, el rey de los productos en donde tenemos más de 50 patentes, no te lo vas a encontrar, es imposible que te lo encuentres en otro lado. Por eso tenemos nuestras respectivas patentes, registros, certificaciones y estudios clínicos en cada uno de los productos para que tú estés seguro no solamente de que son productos genuinos, de que son productos reales y únicos, sino que también estés seguro de que vas a tener un beneficio. Ajá, aquí nunca me vas a venir a salir con que, ay, es que tomé tanto Ambrotose que se me hicieron piedras en los riñones. No, imposible. Nuestros productos son biodisponibles y una duda muy común y que hay que aclarar constantemente es, pero mi doctor me dijo que no me los tomara o, ¿será bueno decirle al doctor a ver qué me dice, a ver si me permite tomártelos? Chicos, un doctor que no está actualizado de 1996 a la fecha no tiene idea de qué son los gliconutrientes, no lo sabe y como va a ver que es un suplemento, ¿qué te va a decir? no te lo tomes. Eso hacen la mayoría porque los relacionan con otro tipo de suplementación de baja calidad de los cuales no vamos a decir nombres porque ya todos los tenemos bien identificados y entonces obviamente el doctor te va a decir no, no se lo tome. Hay doctores que son muy sensatos y también los hay y nos ha tocado que dicen ¿sabes qué? No lo conozco pero déjame investigarlo. O hay doctores que dicen bueno estoy viendo tu avance si esto te está ayudando síguetelo tomando ¿no? Eso sería lo sensato eso sería lo correcto pero de plano hay a veces hay doctores que dicen no, no te lo tome entonces si tu doctor ayer lo decíamos en una plática con la doctora Lilibet si tu doctor te dice no te lo tomes cambia cambia pero de doctor o sea ese no está actualizado ese no ha investigado y además ni siquiera quiere ni siquiera quiere investigar entonces no vale la pena chicos en nuestra salud aunque ellos tengan un título profesional no la podemos dejar en manos de cualquiera y todos tenemos disponibilidad a investigar a meternos a internet a poner glicanos a poner manatec a poner glicobiología y a tomar las riendas de la información y decir ¿sabes qué? esto sí y esto no y mi médico que se dedique a medicarme porque esa es su especialidad pero en nutrición me voy a ir por esto ok chicos no estamos peleados con la medicina para nada en absoluto estamos peleados con la medicina simplemente estamos en este en esa sintonía de decir ok si vas a tomar un medicamento también toma otra herramienta que sea nutrición para que tu cuerpo pueda responder en enfermedades como COVID yo siempre se los digo los medicamentos el oxígeno todo lo que tú puedas hacer médicamente lo único que va a hacer es ponerte a la par ponerte a la par con el virus pero el que va a definir si sales con éxito o si ahí te quedas en la plancha es tu sistema inmune porque va a ser el encargado de defenderte y si tú tienes descuidado tu sistema inmune si no estás dando un refuerzo si no estás dando un apoyo pues no lo va a poder hacer por mucho que quiera ahí vemos a nuestros pobrecitos cuerpos dándolo todo en las últimas y desgraciadamente mucha gente no la cuenta yo tuve dos personas cercanas con COVID las últimas semanas enfermas yo los estuve atendiendo personalmente y en ningún momento me enfermé y no me vengan a decir ay porque tú estás joven ay porque tú no es cierto hay mucha gente de mi edad y más joven que no la contó que no que no pudo salir de la enfermedad que hasta ahí quedaron entonces no se trata de eso chicos y créanme que enfermiza yo era enfermiza yo tenía un sistema inmune muy bajo si a mí esta enfermedad me hubiera dado en otra etapa de mi vida estoy segura que la hubiera pasado muy mal pero chicos ni me ha dado o sea ni siquiera hay un registro que yo te diga sabes qué me hice la prueba me dio o sabes qué me sentí mal no chicos he estado en perfectas condiciones y créanme que cuando yo fui a cuidar a estos familiares dije a mí no me va a mí no me va a pasar nada o sea confío plenamente en todo lo que hemos estado en todo este banco de la nutrición en el que he invertido pues estos últimos años que no son poquitos ya son cinco chicos así que por favor háganlo ustedes también chicos si están conectados y no le han dado corazón a la transmisión créanme que ayudan mucho a que más gente lo vea cuando ustedes lo hacen y por supuesto que también si lo comparten pues maravilloso ok entonces Eros Manatec chicos es ciencia es tecnología son patentes certificaciones estudios clínicos todo este respaldo tiene que darte a ti la seguridad de que estás tomando lo mejor y que por supuesto vas a ver ese resultado pues en tu salud yo estoy tomando Glycoforce Manaclorofila hace ratito me tomé un Trucoffee americano porque ya les dije que soy adicta y me tomé en la tarde mi Manashake chicos de maravilla les juro que no puedo estar más feliz con mi salud con lo completa que estoy con lo bien que me siento y quiero que eso también lo puedas sentir más personas quiero que eso también lo puedas sentir tú si es que no has probado los productos si es que no has experimentado los beneficios hazlo hoy comuníquense conmigo chicos ya aquí hay muchos videos y muchas imágenes que traen mi contacto contáctense conmigo pero si esto se los compartió a alguna otra persona acérquense a esa persona ok chicos y si son socios y están aquí conectaditos siguen aprendiendo pues muchas felicidades porque así debe de ser y los quiero mucho ya nos estamos despidiendo seguramente nos veremos a lo largo de la semana y ya les digo ahí ya probamos como M-Gold ok ahí vamos a hacer la pruebita de este también les debo el experimento de Manaloe de ver cómo nos ayuda con la oxidación del cuerpo amo ese experimento chicos pero no tengo Manaloe ahorita entonces lo voy a comprar y vamos a hacer ese experimento con el yodo muchos de ustedes ya lo han visto y muchos no pero los que no lo han visto y lo vean ese día que transmitamos van a ver que es una maravilla nuestro Aloe no tiene comparación alguna y es un experimento que puedes hacer con cualquiera lo que estés tomando ok entonces chicos pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy cuídense mucho recuerden que a las 8 de la noche tenemos nuestra capacitación nuestra junta de oportunidad en vivo con Germain Mbaka Rodríguez en su perfil personal y chicos si no tienen este para los que ya son socios mi mensaje para ti no inventen o sea yo lo empecé a leer ayer y ya me llevé varias bofetadas o sea ya me cayeron así como que varias tedradas está maravilloso es para un crecimiento personal de impacto y créanme que sí lo logra o sea que sí logra impactarte todo lo que viene aquí y pues bueno si no lo tienen pídanlo chicos pídanlo con Germain cuesta 250 pesos digo yo no gano nada con promocionarlos pero la verdad es que créanme que este es uno de los mejores libros que he leído hasta ahorita y eso que voy comenzando así que se los recomiendo muchísimo y pues bueno nos vemos a las 8 en la transmisión cuídense mucho gracias por conectarse y excelente dominguito chao